Petro vs. Turquen Presidente de Pien de PazTrak para Acuerdo de Paz, por la silla vacía. A través de un trino, el presidente Gustavo Petro defendió su propuesta de acelerar las leyes para implementar el Acuerdo de Paz vía PazTrak, el instrumento usado en el gobierno Santos para reglamentar el acuerdo en 2017 en el Congreso. Petro lanzó su defensa al responderle a su antecesor, Iván Duque, que le dice a Duque que mejor se monte al Acuerdo Nacional para reglamentar las reformas que a su juicio necesita el país para implementar lo acordado con las ex-FAR. Duque a su turno dijo que el instrumento es un plan del gobierno para pasar por el Congreso las reformas que no pudo hacer en los dos primeros años de mandato. La lista de temas del PazTrak. En un documento que pasó la plaza de Nariño están los primeros posibles proyectos que irían a ese mecanismo. La modificación de vigencia de culturas y el plan fiscal de mediano plazo para financiar la inclusión territorial. Además, hablan de la idea de un sistema único de verdad, justicia y reparación para todos los actores del conflicto. Y de una reforma agraria que incluya mecanismos de crédito para el campesinado. Pero primero el Congreso tiene que aprobar el PazTrak. El gobierno deberá presentar una ley para implementar este mecanismo, tal y como lo hizo en 2017. En esa época, el ministro del Interior que lideró esa reforma fue Juan Fernando Cristo, quien ahora repite en el cargo. ¿Eso significa que no habrá constituyente? Según dijo Cristo en Blu Radio, si hay un consenso en un mínimo de reformas y ese consenso incluye que el procedimiento no debe ser una constituyente ni un referendo, sepultaría la idea de una eventual constituyente.